Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adictos, hoy con 100 días para enamorarnos, la segunda temporada, el capítulo 35, fin de temporada y fin de serie que se llama Un mensaje emotivo. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta que dice remedio que se quiere casar y entonces dice, bueno, ¿y cómo hacemos? No sé qué, porque yo ya tengo el pasaje para el día siguiente de la graduación. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Nos tenemos que casar mañana. Bueno, entonces sí, nos casamos mañana. Yo lo organizo todo, dice Jimena, yo lo organizo y tal y qué sé yo. Bueno, después se ve todas ellas arreglándole, no sé qué, buscando el buque, las cosas, que si la cosa prestada, la cosa azul, no sé qué. Después dice que ya le resolvió quién los va a casar, que ya hizo el curso por internet, que estuvo practicando toda la noche y que ahora ella los puede casar. Pero va a ser legal, sí, va a ser legal, no sé qué y tal, buenísimo y tal. Después entonces se ve a Plutarco buscando en la oficina de Constanza, buscando los anillos que ella tenía. Entonces, no, lo está buscando, entonces lo asusta a Tere y entonces se le cae un anillo y lo empieza a buscar. Y entonces Tere le dice, bueno, ya que estamos aquí, quería darte esto, no sé qué y tal. Ah, pero este es de este tipo que yo no lo soporto. No sé qué, a Constanza le pareció bien. Sí, sí, a ella le pareció bien. Dice, bueno, yo hablo con ella, no te preocupes, archívalo y tal. Y le dice, yo, ah, ya encontré los anillos, ya me voy y tal. Después se ve que Constanza le escribió una carta a Plutarco. Ella estuvo toda la noche leyendo las cartas que él le había dejado cuando eran novios y cuando se iban a casar. Y entonces le puso que ella siempre quiere estar con él para siempre, que lo ama, que no sé qué. Y que si él accede, que si él está de acuerdo, lo van a hacer. Entonces agarra esa nota y se la mete en la chaqueta sin que él se dé cuenta. El caso es que cuando él se cambia para ir a la boda y todo, lo agarra con el celular y agarra la nota y se la pasa a los pantalones y todo. Y no se da ni cuenta que tiene la nota ahí, ¿no? Y entonces, bueno, cuando está hablando con Emiliano, Emiliano entra en pánico y dice, no, no, yo no me puedo casar, yo no me puedo casar, nada que ver. Esto es horrible porque esto es una obligación y no sé qué. Vino Emiliano y le dio los anillos que él había usado con su esposa y tal y él dijo que era un gran honor y eso. Entonces se puso el anillo y no se lo podía quitar. Y dice, esto es una señal y no sé qué, porque esto es una atadura, esto no puede ser. Entonces viene Plutarco y lo calma, le dice, no, nada que ver. Si me dijeran, yo decidiría cien veces casarme con Constanza, que eso es lo fácil, lo difícil fue separarme, casarme es lo más fácil y yo lo decidiría mil veces. Si estuviera en tu lugar, al final lo convence, pero en la mitad había llamado Constanza diciendo que porque no habían llegado. Y entonces dice, bueno, que él está teniendo unas dudas y eso lo escucha Remedio y entonces está toda estresada. Y Jimena también, ya tú sabes cómo es él y no sé qué, aquí el cuento es demasiado cómico. Pero bueno, al final llegan ahí y entonces él le pide perdón a Remedio y le dice que claro que se quiere casar y no sé qué. Entonces sí va a haber boda, sí, no sé qué y tal. Y se ve que se casan y entonces se van para Nueva York, Emiliano y Remedios. Y entonces después ahí, al final de la boda, este Plutarco no le dice nada a Constanza. Entonces Constanza le dice, ¿viste la nota? Dice, no, ¿qué nota? Y después dice, ah, sí, sí, claro, claro. Y entonces piensa en la de Tere. Y entonces le dice, bueno, sí, no, pero yo no estoy de acuerdo. Yo sé que a ti te parece, pero a mí no, yo creo que no debemos de revolver más eso. Y ella que, ah, ok. Entonces ahí justo ella se va y él se revisa los pantalones, encuentra la nota y la lee. Y entonces dice como que no, que sí, sale corriendo detrás de ella, le abre la puerta del carro. Ella ya estaba llorando ahí, pobrecita. Y entonces le dice, no, esta es la nota. Sí, esa es la nota. Ah, yo no la había visto, perdón. Yo pensé que estaba hablando algo del despacho, de hablar con este tipo. Yo no estaba de acuerdo. Pero de esto sí, de esto sí estoy de acuerdo. Claro que sí, yo sí quiero estar contigo. Sí, sí. Ah, vamos a estar juntos de viejitos. Sí, claro que sí, no sé qué y tal. Ah, buenísimo. Entonces después se ve como que pasa un tiempo. Y entonces se ve ya a Emiliano con Remedios y el bebé. Tuvieron una hembra, la llamaron Constanza. Y entonces que Jimena y Ramiro se casaron. Y resulta que Jimena está embarazada, va a tener un bebé. Luis no se casó, ni tiene ninguna novia, ni está con nadie. Pero resultó ser un buen papá. Y ellos están juntos también, por supuesto. Y a Max lo llama Miguel Barón y le dice que tiene para ser telonero de un concierto. Entonces se ve que después abrieron un concierto que fue full, no sé qué, con los bad hombres. Pues ellos se llamaban los bad brothers, creo que era. Pero bueno, y entonces se ve todo lleno y no sé qué. Entonces, qué chévere éxito. Y entonces pues se ve que cada cierto tiempo dice que Pablo llega a visitarlos y no sé qué. Y que bueno, que el papá no está muy bien y eso. Y entonces se ve a Alex que está ayudando a defender a las minorías y no sé qué. Y entonces al final se ven y dicen, bueno, ok, se van a quedar ustedes. Que nosotros vamos a hacer nuestro viaje en carro. Ah, ok, está bien. Entonces le dejan a los niños y se van Constanza y Remedios en la camioneta que es igualita a la que tenían al principio. Gritando que están vivas y no sé qué. Y ya dice fin. ¿Qué tal? Bien bueno este capítulo y esta temporada y esta serie. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció el capítulo, la temporada y la serie. Qué capítulo y qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscribanse. Hasta luego.